La presencia del Intendente de General Rodríguez, Darío Cúbar, también del Doctor Hernán Galimberti, es referente del área de salud de la Municipalidad. A los dos, gracias por estar. Por favor, gracias a vos por permitirnos este espacio. Bien, Intendente, bueno, y en plena gestión, terminando el año. Sí, la verdad, terminando el año. Que en realidad no termina para ustedes. No, jamás. Termina en el calendario, pero jamás en la responsabilidad. Digo yo, uno cuando asume la responsabilidad de la función pública, no hay horario, no hay sábado, domingo, no hay feriados. Uno se debe, bueno, a la gente, ¿no? Y fundamentalmente nosotros a que General Rodríguez siga creciendo. Bien, y hoy acompañado de uno de los funcionarios, porque sabemos que están trabajando en un importante programa que tiene que ver con la salud. Sí, bueno, me acompaña el Secretario de Salud, el Doctor Galimberti, con quien estamos llevando adelante este programa, como decís vos, que es el programa de salud AMBA. Es una red de salud global, digamos, que involucra 24 municipios del área metropolitana. Y en el cual, bueno, General Rodríguez va a ingresar a ser parte de este programa, donde viene asociado a una serie de inversión en cuanto a lo delicio, pero también en el recurso humano. Fundamentalmente, ¿a qué apunta, Doctor? Doctor, es un fortalecimiento a la atención primaria. Entonces, la atención primaria es la primera barrera de atención de la población y fortalece todo lo que es la atención primaria en cuanto a la estructura edilicia, a la informatización de todo el sistema de salud con el objetivo de llegar a una historia clínica unificada, al recurso humano, generando un modelo de gestión donde cada grupo nuclear de atención abarca 700 familias o 3.500 personas. Y la idea es que nadie esté más allá de 15 minutos del centro de atención para poder recibir atención médica o de lo que requiera el sistema de salud. ¿Uno imagina que también esto tiene que ver con, de alguna manera, que la gente no asista tanto a los hospitales, descentralizar? La idea es descomplejizar los hospitales para que no se prolonguen los turnos, no haya espera, y el primer nivel de atención, donde es la patología más frecuente que se pueda atender, sea en este nivel de atención. ¿Lo que más cuesta es convencer a la gente que crea en la sala de atención primaria? Sí, yo creo que en la mayoría de los distritos nosotros tenemos un sistema de salud primario que, por supuesto, día a día lo vamos mejorando. Como siempre, en los sistemas o en las salitas de asistencia primaria lo más importante es el recurso humano, ¿no? El enfermero, el médico, ese médico que tiene una historia en el barrio y que la familia deposita su confianza en ellos. Bueno, este programa que lanza la gobernadora en conjunto con el presidente de la Nación, está apuntado a eso, ¿no? El factor humano está a darle condiciones dignas de trabajo y, por supuesto, adecuar todas las salas en función de las necesidades de los vecinos. Digamos, piensa en los vecinos, piensa en el factor humano y piensa, por supuesto, en la salud. Como dijo el doctor, esto le quita toda la parte de atención primaria que hoy se ocupa en los hospitales. Nosotros tenemos dos hospitales, un hospital provincial y un hospital nacional en el distrito. Y sabiendo que el 85% de los casos se pueden resolver en la asistencia primaria de salud o también en la prevención, bueno, se apunta mucho a eso. Es un concepto nuevo de salud, ¿no? De hecho, todavía muchos de los distritos padecemos del anterior concepto en cuanto a cómo se reparten los fondos coparticipables, porque se premiaba la salud por la cantidad de camas que uno tenía en un hospital. Es decir, no había un incentivo o no sigue habiendo todavía en la coparticipación provincial un incentivo a los municipios que trabajen mucho en la prevención, sino a aquellos que disponen de más camas para internación. Bueno, esto viene a cambiar eso y creo que en el futuro van a ser premiados los municipios que tengan un mejor sistema de asistencia primaria de salud en cuanto a lo económico contra aquellos que apunten más ya a lo crítico, a lo complejo. Y bueno, la provincia de Buenos Aires se va a hacer cargo con sus hospitales de la complejidad. Me parece que es muy adecuado. Creo que los municipios pueden fortalecer el sistema de atención primaria de salud, deben hacerlo y fundamentalmente deben trabajar fuertemente en la prevención. Es a donde se apunta. Cada uno de estos centros nuevos que hacía referencia al doctor, no solo van a tener sus consultorios, donde garantizan especialidades mínimas y comunes para cada uno de los centros de asistencia primaria de salud, sino también que cada uno va a contar con un salón de usos múltiples donde se permita realizar charlas de capacitación, charlas de concientización a los vecinos. Digamos, la apertura para que el vecino sea parte del sistema de salud, se apropie y entienda que la salud lo hacemos entre todos. Un chico que ha vacunado a tiempo es un chico que después no va, digamos, a un hospital por una emergencia. Una joven que se puede evitar mediante las charlas de educación sexual que no quede embarazada. Es una joven que no tiene un embarazo de riesgo y eso después no se complejiza en cuanto a necesitar servicios de neonatología, todas las patologías que se generan con un embarazo dificultoso. Creo que es una buena iniciativa. Nosotros estamos en estos momentos con el proyecto de ordenanza que adhiera a este convenio en el Consejo Liberante. Mañana va a haber una reunión de nuestro equipo de salud y también del equipo de planificación de obras y los equipos de provincia junto a los concejales en la Comisión de Salud. Así que estamos a la espera de que no solo, por supuesto, nuestro bloque lo apoya 100%, sino también de que los bloques opositores que en el discurso dicen estar tan de acuerdo con la asistencia primaria y la salud, bueno, que apoyen esta iniciativa, ¿no? Porque en definitiva es una iniciativa que no distingue partidos políticos. En la salud la gente no, digamos, en un hospital un médico no pregunta de qué filiación partidaria es y la enfermedad no distingue entre las filiaciones partidarias. Creo que es un beneficio para todos. Y de hecho hay municipios que no son del mismo signo político nuestro, que no están en Cambiemos, que ya lo están instrumentando. De hecho el municipio de Moreno ya puso en marcha el sistema, adhirió, digamos, a este proyecto de la gobernación y del gobierno nacional y ya ellos ya están con la etapa de obra, porque lo tenemos entendido. Doctor, ¿esto va a requerir también mayor cantidad de profesionales en cada una de las salas? No, nosotros tenemos ya un equipo de profesionales importante. Sí hay que redistribuirlos y reorganizarlos. Y no, es muy escaso la incorporación que necesitamos para poder llevar a cabo este... ¿Las salas están todas habilitadas? ¿Se van a ir habilitando? ¿Sabemos que eso impacta en el coeficiente para este mercado de la co-participación? Sí, sí. Este año hemos habilitado dos salas que ya están habilitadas, que van a ser parte de la próxima co-participación. Y bueno, estamos con este proyecto que es una política de Estado. Como decía Darío, esto va más allá de los partidos políticos, no es una cuestión partidaria, es una política de Estado para el beneficio de la gente. No, y estamos convencidos de que esto va a cambiar realmente la asistencia primaria de salud en nuestro municipio. O sea, es un cambio total radical. Como lo fue el SAME cuando incorporamos el SAME Provincia de General Rodríguez, hoy tenemos un sistema de emergencias médico, como lo fue el hospital odontológico que pusimos en marcha hace un año, este sistema en General Rodríguez, esta red de salud AMBA, no solo a nivel local, sino también a nivel regional. Vos fijate lo importante de que alguien necesite asistir a una sala fuera de su distrito. Un paciente que hoy se atiende en Rodríguez, que es de Rodríguez, y que tiene su historia clínica en un sistema informático, si tiene un día una necesidad de atenderse en una sala en Morón, va a tener toda su historia clínica, digamos, al instante, lo que genera eso para el médico que tiene que atender a ese paciente o esa urgencia que puede darse en una sala de atención primaria de salud o primer auxilio, digamos, no tiene... Digamos, uno a veces no le da importancia a la modernización del Estado, pero en los tiempos que vivimos y en donde vos los estudios los tenés online, donde nosotros con Hernán pusimos en marcha, fíjate, un ejemplo que dimos, porque esto viene ya sistemáticamente a lo que sabemos que va a ser un sistema revolucionario, modernización, mejores prestaciones y más recursos humanos al servicio de la gente. Pusimos el servicio de cardiología en la Municipalidad de General Rodríguez, donde se hacen los ecocardiogramas. Y el vecino recibe su informe cardiológico por celular, o sea, en forma digital se le manda el informe cardiológico, pero, digamos, las nuevas tecnologías hay que utilizarlas. Y los jóvenes, digamos, que ya vienen, nacieron con esa tecnología incorporada. Y tenemos que trabajar para que los adultos mayores y los que no están todavía incorporados se incorporen a estas nuevas tecnologías. Intendente, usted recién al pasar hablaba del tema de SAME. Usted sabe que nosotros llegamos, por ejemplo, también a Mercedes. Por estos días se está debatiendo el tema de si bien está firmado, aún no ha llegado. ¿Qué ha cambiado? ¿Qué le cambió el SAME a General Rodríguez? Bueno, nosotros teníamos un sistema realmente muy precario. O sea, se contrataba un servicio privado de emergencias. ¿El municipio? Sí, el municipio, pero realmente muy limitado, muy limitado, que no podía atender urgencias y que tampoco tenía mucha promoción ni tampoco mucho prestigio en la ciudadanía. Hay que decir la realidad. El SAME Provincia, primero, tiene todo un prestigio de la experiencia del SAME en Capital Federal. Después nosotros tenemos tres ambulancias, con profesionales, con guardias que garantizan las 24 horas, con un número, digamos, como el 107, con personal capacitado para ser radiooperador y saber cómo actuar en cada uno de los códigos que se emiten. Porque esto hay un código verde, un código amarillo y un código rojo que, bueno, que hace que uno tiene un determinado tiempo para actuar en base a ese protocolo. Y después, bueno, en nuestro caso, una guardia de emergencias nueva que pudimos poner en marcha en el Hospital Vicente López con un showroom, terapia intensiva, digamos, preparada para atender la urgencia. A nosotros nos ha cambiado totalmente. Realmente, de un sistema donde ya la gente no confiaba y era por ahí preferible para los vecinos llamar a los bomberos o acudir rápidamente a un vecino para que lo traslade, hoy confían en un sistema público, ¿no?, gratuito para los vecinos. Nosotros implementamos, digamos, un sistema, esto también hay que destacarlo, no sólo con el aporte de la Provincia de Buenos Aires, si bien la Provincia ayuda a los municipios en la implementación inicial, después ese financiamiento paulatinamente va pasando, digamos, va retrocediendo y después llega el municipio a hacer ese cargo. Nosotros incorporamos una tasa municipal que distribuida entre todos los vecinos y entre todos los contribuyentes sirve para sostener un sistema, digamos, público para todos los rodriguenses y donde no le genera ningún impacto económico a nadie, sino que es un beneficio para todos. Digamos, buscamos una solución que nos permita garantizar ese servicio a lo largo del tiempo y la verdad que los vecinos lo han tomado muy bien. ¿El recurso humano es de propio, Fernando Rodríguez? Sí, el recurso humano, inclusive, lo proveemos desde el hospital de Vicente López. Residentes, gente que se forma en el hospital, el que está a cargo, el médico coordinador, es un jefe de un área del hospital Vicente López. Entonces, estamos integrados con el hospital en el funcionamiento del SAM. Intendente, no puedo dejar de preguntarle por el tema político, aprovechando su presencia aquí, porque va terminando el año y aparte se viene un año 2019 con, bueno, nuevamente los rodriguenses, los argentinos, vamos a tener que ir a las 1 nuevamente. Sí, bueno, a ver, uno a veces parece un discurso hecho, pero en este caso te puedo ser tan sincero que es la realidad. Cuando vos estás en la gestión se hace muy difícil poder pensar en la política o en la campaña, porque hay tantas cosas para hacer. Creo que los intendentes cada vez tenemos más responsabilidades y hace que el día a día te tenga tan abocado al trabajo de resolver los problemas de los vecinos, la planificación al mediano y a largo plazo, como lo tenemos en nuestro municipio. Pero, como decís vos, es indudable que el año próximo es un año de elecciones. Lo que uno busca siempre que hay un año de elecciones, primero que se puedan manifestar todas las voces de la democracia y que todos puedan tener participación. Creo que eso es fundamental y que se lleven siempre los debates y las discusiones en un ámbito cordial y, digamos, enriquecedor para la ciudadanía. Me parece que los vecinos no quieren más las campañas sucias, las chicanas políticas, que lo único que hacen es retroceder y avanzar. Esperemos que sea un año, digamos, en base a donde el debate se dé a propuesta, donde nosotros, nuestro sector, digo, cambiemos en que a Rodríguez pueda mostrar lo que hizo y aquellos que compiten con nosotros, si ya fueron, funcionarios en otra época, pueda mostrar lo que hicieron ellos y que nosotros le digamos a los vecinos cómo actuamos y que la gente pueda definir. Yo siempre digo todo lo que nosotros pudimos hacer. A nosotros era una particularidad que la mayoría de nuestros competidores, digamos, ya estuvieron en la función pública. Entonces nosotros vamos a llamar, por supuesto, un debate. No cambiemos a Rodríguez. Va a llamar a un debate público, en donde ellos digan lo que hicieron y nosotros vamos a decir lo que hicimos. Porque acá se daba la particularidad de poder comparar entre lo que hicieron ellos y entre lo que hicimos nosotros y estamos haciendo el general Rodríguez y lo que le proponemos a los vecinos que vamos a seguir haciendo. Yo siempre pongo un ejemplo muy claro en lo que es la lucha contra el narcotráfico. Donde nosotros podemos mostrar las montañas de denuncias firmadas por mí o por el secretario de Seguridad. Y entonces le vamos a decir a la oposición, cuando hable del tema de seguridad, que ellos nos muestren las denuncias que ellos hicieron, que nosotros vamos a mostrar las nuestras. Entonces, y así en cada tema. Cómo fue el sistema de salud cuando ellos gobernaron y nosotros les vamos a mostrar cómo es el nuestro cuando nos tocó gobernar. Cómo fue el servicio de emergencia público, recién hablábamos de General Rodríguez cuando ellos gobernaron y cómo es el nuestro. Qué población alcanzaba las cloacas cuando ellos gobernaron y qué población cuando nosotros terminemos nuestro mandato que la vamos a ver duplicado con respecto a cómo la recibimos. Y así en cada uno de los puntos. Vamos a ir a un debate en base a los hechos, no en base al chamuyo, al verso y a la mentira. Y le vamos a contar a los vecinos qué hicimos, pero también qué vamos a hacer. Dos últimas, digo, más allá de la campaña. Objetivos de gestión para el año 2019. Bueno, el año 2019, por supuesto, viene con mucho objetivo. Primero, en inaugurar y finalizar obras importantísimas que tenemos en marcha. Nosotros hemos dividido el plan de obras públicas de General Rodríguez, primero, en dos grandes ejes. Las obras sanitarias. Nosotros nos encontramos con un distrito donde únicamente el 20% de la población tenía el acceso a cloacas y agua potable. Vamos a finalizar el año próximo, si Dios quiere, con casi el 50 al 60% de la población llegando a cloacas y con una planta de fluentes cloacales que va a tener la posibilidad de tratar los fluentes cloacales del 100% de la población actual de General Rodríguez. Es decir, están dadas las condiciones para que el sistema cloacal de Rodríguez siga avanzando. Por eso, nuestro objetivo es el año próximo, inaugurar todas esas obras, poner en marcha la planta de tratamiento nuevas, todas las obras cloacales que hemos hecho y todas las redes de agua. Seguir avanzando en el plan de mejora de calles. Sabemos que para los vecinos de General Rodríguez el tema del estado de las calles, heredamos un municipio con 8.500 cuadras de tierra. Entonces, es indudable que cada vez que llueva tengamos una lluvia muy grande, los vecinos se quinquen por el estado de las calles. Vamos a haber finalizado nuestro mandato con 1.500 cuadras de tierra menos, entrepavimentadas, cordón cunetas y estabilizados con enripiado de terminación. Y después, sí, seguir trabajando fuertemente en el año próximo en las políticas que tenemos mencionado. Las políticas de salud, la política pública que llevamos adelante en materia de seguridad, en conjunto con el gobierno nacional, el gobierno provincial, intensificando la fuerte lucha contra el narcotráfico y enfrentando a las mafias. No hay ningún municipio de la provincia de Buenos Aires, menos el conurbano, que no tenga mafias para enfrentar. El que me diga lo contrario, le está mintiendo a los vecinos. En General Rodríguez nos encontramos con sectores muy realmente vinculados a la mafia y muy vinculados al narcotráfico, lo estamos combatiendo fuertemente. La bandera que levanta nuestra gobernadora es la misma bandera que levantamos nosotros. Llevamos más de 80 allanamientos, porque muchos de los vecinos de General Rodríguez hay que explicarles cómo los que gobernaron antes, o por omisión, o por impericia, o por connivencia, dejaron que el narcotráfico se instale en un pueblo que era tranquilo. Y que los más de 80 allanamientos que hemos llevado adelante tienen resultados positivos, porque antes hubo un gobierno que miraba para otro lado, y hoy hay un gobierno que mira y que hace eco de lo que nos plantean los vecinos. Es tan sencillo que la gente que confía en nosotros se acerca a la municipalidad, o a verme a mí, o a verlo al secretario de Seguridad, y nos da los lugares precisos donde se vende droga. Nosotros de puño y letra preparamos la denuncia, la ingresamos a la fiscalía, y se realizan allanamientos, como el que hubo esta semana. El día sábado hubo un allanamiento de una denuncia que nosotros presentamos en el mes de mayo. Se juntaron todas las pruebas, se hicieron 8 allanamientos simultáneos. Hoy vamos a estar, después de finalizado este programa, a las 4 de la tarde vamos a estar derribando el tercer búnker de venta de droga en General Rodríguez. Entonces, esas son nuestras prioridades para el año 2019 y para todos los días, ¿no? Nuestro trabajo enfrentando los que hacen daño a nuestros jóvenes, a nuestras familias. Y a la par, ¿no? Con la salud. Vos me decías, ¿cuáles son nuestros objetivos de manera de salud? Te decía, el Redamba, el hospital oftalmológico, que lo vamos a poner en marcha en los primeros meses del año próximo, y estamos impulsando la creación de un hospital de salud mental y adicciones para tratar a los vecinos de General Rodríguez que están con este tema de adicciones. La última. Tiene que ver con algo que tiene algún debate a nivel provincial, sobre todo en intendentes de la oposición, el tema presupuesto y el impacto que se habla que puede generar el traspaso del tema del transporte público y también algún otro ítem que genera preocupación al tema de la tarifa social en lo que es la energía. Sí, primero hay que ver cómo termina el presupuesto provincial en este tema. Creo que las situaciones difíciles o críticas afectan a todos los gobiernos y que todos tenemos que ajustarnos a esa realidad. De la misma forma que se ajusta la gente, no hay diferencia entre el gobierno provincial, el municipal y el gobierno nacional y los vecinos. Sabemos que son momentos difíciles, pero que estamos saliendo y apostamos mucho a que el año que viene va a ser un año de repunte para todos los argentinos, que mientras tanto tenemos que hacer un esfuerzo compartido. Y bueno, creo que los municipios tenemos que acompañar en este esfuerzo a la provincia de Buenos Aires que ha sido muy generosa con muchos de nosotros. A ver, yo te he nombrado montones de obras donde serían imposibles haberlas puesto en marcha sin el apoyo de la gobernadora. Y bueno, quizás también es el momento de que hagamos un esfuerzo. De hecho, lo hacemos, lo hemos hecho los otros años y lo seguiremos haciendo. Siempre es poco, ¿no? Porque, a ver, en los municipios como los nuestros, donde hay tanto para hacer, si tuviésemos el doble de presupuesto también lo gastaríamos, ¿no? Es que no sobrarían. No puede haber un municipio con superávit o con dinero guardado cuando vos tenés un déficit social muy grande. Ahora, no es la responsabilidad de la gobernadora, de que General Rodríguez, donde gobernó durante 28 años el mismo espacio político, tengamos el déficit de infraestructura que tenemos, el déficit de infraestructura escolar, sanitaria, de salud, de obras que tenemos. Bueno, la verdad que si a mí me dan 100, gasto 100, me dan 1.000, voy a gastar 1.000. Si me dan 2.000, 2.000, porque me falta todo por hacer. Bueno, tendremos que reprogramar plazos, repensar las inversiones, usar el ingenio que tenemos los intendentes para llevar adelante propuestas de obra. Y me parece que, bueno, si hacemos un esfuerzo entre todos, podemos salir adelante. Son horas de remangarse. Como lo hace el vecino de a pie. Como lo hace el laburante. Hay que pensar como laburante. Y bueno, ese me parece que es el objetivo. Y la gobernadora se pone en ese lugar. La suma de todos estos esfuerzos individuales va a hacer que realmente salgamos adelante y tengamos la Argentina que todos queremos. Intendente, doctor Calimarty, a los dos, muchas gracias por estar. Por favor, un placer.